En Barrio Miranda se ha concretado la bituminización de las calles con riego doble. En Barrio Caorci, Cordón Cuneta. En Barrio Artigas, Mejora de Pluviales. Hemos culminado el camino a la Virgencita y Rincón de la Aldea. Comenzamos la remodelación del Teatro Escayola. Obras que están a la vista. Intendencia de Tacuarembó.